¿Ya te vas para Londres? Sí ¿A estudiar, a prepararte para también algo laboral? ¿Cómo salió esta oportunidad, esta posibilidad? Es como un entrenamiento así, power en una escuela muy buena de allá y apliqué y entré, así que estoy chocha y me voy un ratito a vivir en otro país que también está bueno Impresionante la experiencia, ¿no? Sí, sí, sí Todas esas cosas que tenías ahí esperando y que no se daba por una cuestión laboral Que necesitás un hueco para decir de acá a acá me voy y fue como, viste, sin saber mucho qué es lo que iba a pasar dije, me voy ya así que, bueno, con muchas expectativas ¿Es muy difícil aplicar para hacer unos estudios de ese tipo? No, aplicar es bastante fácil Tienes que mandar un formulario y es bastante corto son 16 por curso así que es como, tenés que mandarlo justo en el momento indicado que no haya tanta solicitud, supongo Bueno, en un momento hablaba yo con Ferdente que también se vio a Nueva York a hacer un estudio y me dijo, me intentó la ciudad capaz me quedo, capaz me quedo a trabajar acá en tus planes esa posibilidad puede llegar a suceder No, no No, la veo re lejana Voy a aprender todo lo que pueda a absorber de esos capos que son los ingleses y no, no voy con esa idea